Un saludo, ¿cómo están? Pues soy Freddy Peñaranda y una vez más estoy aquí para traerles un video con muchísima información acerca de todo lo de bienes raíces, pero esta vez quiero compartirles un tema que me encanta. La verdad, muchos de ustedes saben que yo soy feliz manejando todo el tema de inversión. Conozco mucho y me encanta, me apasiona. Es un tema que me gusta demasiado estudiar, experimentar los números, las estadísticas, ver cómo funciona todo esto. Y el día de hoy les traigo un tema muy, muy bueno y es las propiedades de renta. Quiero que ustedes conozcan cuál puede ser la mejor estrategia para invertir. Muchas veces la gente solo conoce propiedades de renta, pero no sabe que hay tres diferentes maneras de poder invertir en una casa de renta. Así es de que no se me mueven ahí, vamos a empezar. Pero primero que tengo que darles cinco puntos en donde les puedo decir por qué invertir en propiedades de renta es un buen negocio. Así es de que muy atentos a esto. Punto número uno. El negocio de bienes raíces es un negocio que en las últimas seis recesiones solo ha sido golpeado en dos. Y en la de 1990 los precios solo se afectaron un 2 por ciento. En donde más se afectó fue en el 2008, en el 2007. Y esto es debido a que habían intereses variables, lo cual ahorita ya no existe. En ese punto los intereses, el precio de las casas sí bajó un 20 por ciento, pero con el tiempo volvió a subir, a escalar y a recuperarse. Así es de que primer punto de las últimas seis recesiones, solamente en dos los precios de las casas fueron golpeados. De resto se han valorizado. Es más, en las otras cuatro se valorizaron los precios entre el 4 y el 6 por ciento. O sea que es un es un negocio que a pesar de que ha sufrido, ha pasado recesiones, siempre ha terminado con ganancia. Y en últimas en donde fue la más grave, que fue el 2007, 2008. A los pocos años ya la gente había recuperado de nuevo el precio y ahora obviamente se tiene muchísimo más. Entonces a veces es cuestión de solo esperar en ese sentido. Ahora, con lo que está sucediendo ahorita, no se espera que el negocio de bienes raíces sea golpeado. Ya lo he hablado en otros videos para que lo mires ahí en mi YouTube. Si no, devuélvete un poquito, un videito que subí la semana pasada y les explico cómo el negocio de bienes raíces ahorita no está en peligro con esta recesión o con lo que se habla de la recesión actual. Punto número dos. Este es un negocio donde lo ideal es que tú solo inviertas el 20 por ciento. Mucha gente piensa que cuando voy a comprar una propiedad de renta, necesito poner todo el valor de la casa. La verdad, eso es un error. Yo quiero que ustedes piensen en algo. Si usted tiene el 100 por ciento, digamos, si va a comprar una casa de 200 mil dólares, no invierta todos los 200 mil en una sola casa. Con eso podría comprar cuatro casas o hasta cinco casas. Lo ideal es que usted invierta, apunte ahí, el 20 por ciento del valor de la casa. 20, 30 por ciento. Ese es el valor ideal. Ok, con eso, eso es su inversión inicial y el resto, ¿quién lo va a pagar? La persona que renta la casa. De esa manera usted va a poder ampliarse. ¿Por qué? ¿Qué es mejor? Que usted tenga una casa de 200 mil dólares o que con esos 200 mil dólares tenga cinco casas que le suman un millón de dólares y que se las estén pagando otras personas. Piensa en eso. Es algo que normalmente no sabemos y que uno al enterarse no dice wow, sí. Y la verdad es que eso es de los puntos que hace que este negocio sea muy interesante. Y que usted solamente debe invertir un 20 por ciento y el resto lo va a pagar otra persona. Ok, punto número tres. La valorización de las casas es constante. O sea, eso no ha parado a lo largo de los años. Siempre ha estado creciendo, creciendo, creciendo. Es más, ahorita en este momento donde estamos en un momento con inflación alta, donde tenemos intereses altos, inventario que está subiendo. El mes pasado las casas se valorizaron en un año el 10 por ciento. O sea, la gente que es dueña de casas, los que tienen casas de renda, los que tienen casas de inversión, las casas se valorizaron un 10 por ciento, mi gente. Ahora, en escenarios, mucha gente me dice bueno, Freddy, pero en un escenario normal, condiciones normales, altas, bajas, vamos a estar en un promedio entre el 6 y el 8 por ciento anual. Entonces esto realmente es una inversión donde si usted tiene su casa y su dinero invertido ahí, como le digo, no es el 100 por ciento. En muchas de las inversiones usted tiene que poner todo el dinero en los stocks. Usted tiene que poner 100 mil dólares para que esos 100 mil dólares le den el 4 por ciento. Aquí no, con 20 mil dólares usted va a estar ganando el valor total de la casa. Eso es lo que yo quiero que usted piense. Cuando se valoriza, no se valoriza lo que usted puso de enganche, se valoriza lo que cuesta la casa. Ese es el secreto y por eso es que la gente más rica del mundo maneja los bienes raíces. Por eso es que la gente que tiene, como dice, que conoce el negocio de bienes raíces son la gente que maneja el mundo porque el dinero se puede multiplicar. Y no solo eso, sino que mucha gente con esas ganancias sigue comprando casas. No, entonces, como les digo, es un punto. Ahora, si usted también es dueño de casa, pues sepa que también está ganando dinero teniendo su casa propia. Ok, y esa es una de las estrategias que le voy a poner al final. Listo punto número cuatro. Los préstamos actualmente son con intereses fijos. Entonces, qué pasa si usted toma su préstamo para invertir en su casa con el 20 por ciento de inversión. Ojo, debe decir que es inversión, no va a decir que es para su casa propia. Esos intereses van a ser fijos, mientras que la renta sube cada año, cada año, cada año. Bueno, usted que viene rentando, si de pronto uno tiene casa, sabe que la renta sube de acuerdo a la inflación. ¿Saben algo? Este año se espera que la renta suba entre el 10 y el 13 por ciento. Imagínese, mi gente, o sea, obviamente para la gente que está reventando, pues es algo que dice, wow, es complicado. Pero para usted que tiene una casa de renta como yo, que tengo mis casas de renta, obviamente va a ser buenísimo, porque de una otra manera usted el otro año va a recibir ese ingreso adicional y sus intereses son fijos. Entonces, eso sí, ese es un negocio en donde tú dices, ok, el dinero está creciendo mientras que mi costo está fijo, mientras que el ingreso va subiendo de acuerdo a la inflación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y punto número cinco, es una excelente herramienta para deducir impuestos. Cuando usted tiene una casa de renta, puede deducir los intereses del préstamo, los seguros de la casa, los costos de reparación, todos los gastos que tenga la casa, eso y también los impuestos. Entonces sería impuestos, intereses, seguros, costos de reparación, todos los costos que tenga la casa, usted los puede deducir de impuestos. Entonces, pues para algunos de nosotros que de pronto tenemos, estamos como con ingresos altos y no tenemos que deducir, lo mejor que puede hacer es comprarse una casa de renta y ponerla porque hasta la misma depreciación de la casa le va a ayudar a pagar menos impuestos. ¿Listo? Aquí termino mis cinco puntos. Ahora vamos con cuál puede ser la mejor estrategia para usted. La estrategia número uno, en la que todos conocemos, en la que decimos, bueno, Freddy, yo quiero comprar una casita de renta y que me deje un dinerito, creo que dé el 20% y que me queden 500, 600 dólares más o menos de diferencia entre el préstamo y lo que deje, 400, 300, en fin. Es una casa que tenga cash flow. Normalmente este tipo de casas no son casas nuevas. Estas son casas que normalmente compramos, le hacemos una reparacióncita básica. No nos vamos a ir a hacer súper reparaciones porque va a ser para renta. Le vamos a hacer unas reparaciones básicas y la ponemos al mercado. Entonces, esto es para ti. Si tú tienes un dinero y de pronto ahorita, les pongo un ejemplo, una persona pensionada, una persona que igual necesita recibir dinero, que no tiene otras entradas de dinero y tiene su dinero ahí, entonces, idealmente tener una casa de renta que le genere como un salario cada mes. ¿Ok? Cash flow. En este caso no se recomienda que sean casas muy nuevas. Si tienes que irte a comprar casas con precios muy agresivos para que te quede una diferencia entre el préstamo y lo que te van a pagar. ¿Listo? Eso hay que evaluarlo muy, muy bien. Y antes que nada, si esta es tu estrategia, siempre averigua en cuánto se va a poder rentar a futuro y conoce cuánto es el valor del préstamo. No entres a comprar la casa sin conocer en cuánto se va a rentar ahí. ¿Listo? Así sea la casa vieja porque qué tal que la estás comprando costosa y no te quede cash flow. Y siempre pon el dinero de tus reparaciones también. Es importantísimo cuánto ten la cotización de eso porque ahorita con la inflación todo se ha subido. ¿Listo? Estrategia número dos, que para mí es la que a mí personalmente más me gusta, es comprar casas ya más nuevas, incluso si se pueden nuevas. Yo tengo el ejemplo de una casa mía. La compré en uno de los proyectos acá que lo súper recomiendo. Entonces, es una casa nueva. A mí me costó $240,000. ¿Y qué pasa? El pago es $1,840,000. La renta $1,850,000. ¿Pero qué pasa? La casa yo la cerré en mayo. O sea, mayo, junio, julio, estamos agosto. Cuatro meses. La casa yo entré en contrato desde octubre del año pasado. La construyeron, la terminaron en mayo. Pero cuando yo cierro, yo vengo a poner el dinero en mayo. O sea, yo puse 60, 70, menos de $70,000 en mayo. O sea, 70. Y ahorita estamos en agosto 10, 12 al día de hoy y la casa cuesta $45,000, mi gente. $45,000. Ese es el salario promedio de una persona aquí en Houston o en Estados Unidos al año. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? No es un dinero que me está generando impuestos. Porque cuando tú tienes la estrategia del cash flow, tú vas a tener que pagar impuestos sobre eso a final de año. En este caso, la casa no me está dando un dinero cada mes, pero sí se está subiendo el precio. Y esa ganancia yo no tengo que pagarle impuestos aún. Ojo con esto. Entonces, al momento en que va creciendo, no tengo ese ingreso mensual, pero la casa sí está subiendo. En este aspecto, sí necesitas escoger un muy buen proyecto en donde sepas que las casas se van a valorizar. Realmente, si usted está interesado en un proyecto, en un escenario como este, comuníquese conmigo. La verdad es que tengo un excelente, como digo, un excelente proyecto ahorita en la ciudad de Conroe, que podemos trabajarlo muy bien. Ahorita hemos ya cerrado siete casas ahí. Una de esas es mía. Así que si quiere ser mi vecino ahí con la casa de renta, con muchísimo gusto lo puede ayudar. Todavía quedan casas, se están construyendo, hay inventario. Así que no perdamos la oportunidad. Se comunica conmigo. Mi número de teléfono es el 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. Ahora, otra cosa importantísima. Volvemos al tema de las depreciaciones. Entonces, para nosotros que intentamos depreciar que tal vez yo tengo un ingreso y lo que necesito no tengo, como soy agente de raíces, es un servicio. No tengo mucho para deducir. Me sirve tener esos gastos de la casa de renta. No me sirve generar un ingreso. Eso me sirve generar costos y no solo eso, sino la depreciación de la casa. La voy a poder poner en mis impuestos del próximo año y me va a ayudar a pagar menos impuesto en algo que se está valorizando. Impresionante, mi gente. Eso es un buen negocio. Y pues yo lo que les digo es que si yo estoy en algo que esté haciendo, que yo tengo, como digo, no puedo ponerme aquí enfrente de ustedes a decirle que vamos a hacer algo que yo mismo no estoy haciendo. Cuando quieran, con mucho gusto les puedo mostrarme en casa. Ahí está la orden. Y les digo, es un ejemplo maravilloso. Hay inventario en ese proyecto. Así es de que llámenme con toda confianza, Freddy. Estoy interesado en comprar una casa de renta. Muéstrenme cuál es el proyecto. Tengo el 20%. Hay que tener mínimo el 20% más gastos de cierre. Y de ser así, con muchísimo gusto los podemos ayudar. Incluso si usted no está en Estados Unidos, también hay préstamos para personas que están afuera. Entonces, ya hay prestamistas que nos ayudan con ese tipo de préstamos y también se puede hacer. Perfecto. Entonces, ahí les dejo ese segundo punto que es obtener ganancia con la ganancia de la misma casa a futuro y para depreciar. Es excelente. Es en donde uno normalmente más gana dinero. Y como le digo, no batalla uno con reparaciones porque al ser la casa nueva, ahorita en la mía molestó la puerta al garaje. Llamé a la constructora. Me mandaron a alguien gratis. Hubo otra cosa pequeña. Ah, uno de los sanitarios estaba. Llamé, dame un favor. Por cero costos para mí, por lo menos por los primeros años. Entonces, en esta estrategia no batallamos tanto con reparaciones. Para nosotros estamos ocupados. ¿Qué no nos sirve hacer esto? Esta es la estrategia ideal. ¿Listo? Punto número tres. Si tú eres dueño de casa y idealmente quieres invertir en algo, pero no tienes el dinero, el enganche. La mejor estrategia para comprar una casa con bajo enganche es rentando tu casa actual. ¿Listo? Entonces tú dices, bueno, voy a reventar mi casa y de ahí me voy a comprar otra casa. En ese sentido, no tienes que poner el 20 por ciento. Lo vas a tomar como si fuera un préstamo de vivienda. Entonces, ¿hay qué estás ganando? Estás ganando dos cosas. Los intereses de vivienda normalmente son más bajos que los de inversión. Entonces, vas a obtener una, vas a sacar con tu pago que ya sabes cuánto es el pago. Podemos mirar en cuánto la podemos rentar. Ya de ahí hay casos donde queda muy poquito. Hay casos donde queda más porque hay gente que obtuvo ahorita los buenos intereses y nos vamos a comprar otra casa. ¿Ok? Esa nueva casa la vas a poner con un enganche bajo. Realmente puede ser el 5 por ciento en adelante porque ya va a ser un préstamo convencional y vas a quedar con tu casa rentada. Y así en adelante. Ahora, esto no se puede hacer cada mes. Lo ideal es que esto lo puedes hacer por lo menos cada seis meses a un año. Más que todo en la primera casa, idealmente hay que esperar dos años. Pero de ahí en adelante lo puedes hacer cada año, cada año. Ahora, hay que tener una estrategia ideal para esto. No le puedes decir al banco, oye, me voy a cambiar de esta casa a otra casa igualita aquí enfrente. El que mejor te va a decir, no, pero tú estás, esa es una casa de inversión, ¿no? Tienes que mostrar de que hay un cambio, ya sea en tamaño. Por eso yo siempre recomiendo cuando empieces con esta estrategia, comprar una casa pequeña. Comprar una casa pequeña y vas tal vez creciendo. O tener un escenario en donde diga, bueno, me cambié de área de trabajo. Ahora tengo trabajo en casa y necesito una oficina y no tengo oficina acá. Entonces, tienes que saber soportar ese cambio ante el banco, que no es complicado, no es difícil. Y obviamente lo ideal es que la casa tuya ya esté rentada al momento de cerrar la otra. O que ya tengas a alguien que te la quiera rentar. Que para eso nosotros les ayudamos sin ningún problema, ¿no? Buscamos siempre una persona que esté interesada y ya nos vamos adelante a presentar los papeles al banco. Para esto también, comunícate conmigo. Mi teléfono es 832-696-3031. Una vez más, 832-696-3031. En esta opción es donde menos vas a poner dinero. Y mucha gente trabaja en un plan de retiro con poco dinero en este escenario, ¿ok? También es excelente. Como les digo, en todos los casos, tener una propiedad de renta es un excelente negocio, mi gente. Y voy a estar haciéndoles una serie de capítulos y de videos para que usted aprenda cómo maneja esas propiedades de renta. Este primer escenario es, ¿cuál es mi estrategia? Escríbame abajo y dígame cuál es la que más le gusta a usted. Cashflow, tal vez la casa nueva con ganancia futuro o tal vez el vender su casa e irse adelante con la otra. Escríbame sus comentarios, dígame qué piensa del video. Como les digo, esto lo hacemos con mucho cariño para ustedes, para que conozcan. Muchos de nosotros no conocemos esto y créanme, hay mucho dinero para hacer de una manera fácil. Nosotros somos latinos, gente trabajadora. Y muchas veces dejamos el dinero en el banco quieto a ver qué pasa. Obvio, hay que tener un fondo de emergencia, como se los he dicho muchísimo. Pero si usted tiene dinero para invertir, aproveche e inviértalo en este momento, que es un excelente momento. Se esperan unos 3, 4 años muy buenos de renta. Así es de que los intereses están altos, estamos a portas de una recesión. La gente, mucha gente no va a poder comprar. ¿Qué va a hacer? Va a rentar. Así es de que estos son los momentos y a veces los escenarios donde mucha gente hace dinero. Y espero que usted sea uno de ellos junto conmigo también. Vamos a trabajar juntos. Y como le digo, aquí el punto clave es conocer la estrategia y también tener un muy buen equipo de trabajo. Alguien que te asesore, que te lleve la mano, que te muestre cuál es tu mejor estrategia. Y también que tenga personas para reparar, que tengas un buen equipo. De esta manera vas a tener una transacción exitosa y ganancia futura. Bueno, mi gente, pues no siendo más, los dejo con este video. Que una vez más lo hago con muchísimo cariño para ustedes. Entonces, trayéndole parte de la experiencia de cosas que estoy haciendo, que tengo, que les voy a compartir. Cómo hacer su portafolio de casas de inversión. Me encantaría tener miles de testimonios de ustedes diciéndome, Freddy, gracias a ti. Tengo cinco casas, tengo diez casas, tengo veinte casas. Porque ¿saben algo? Por lo menos en el caso de la mía, yo esa ganancia no la voy a usar. Esa ganancia lo que voy a hacer es que con eso, en dos, tres años, voy a comprar otra casa de inversión. Ok, esa es la manera donde debemos pensar y quiero que ustedes hagan lo mismo. Tener miles de testimonios de ustedes diciéndome, gracias a Freddy, a lo que ha enseñado. Tengo mis casas de inversión, tengo mi plan de retiro y aseguradas mis finanzas y mi familia. Ese es mi sueño y espero que se cumpla por medio de ustedes, que hacemos con mucho cariño. Una vez más mi teléfono, 832-696-3031. 832-696-3031. Si quieres comprar, si quieres vender propiedades de inversión, aquí está el equipo de Freddy Peñaranda Team para ayudarlos con muchísimo gusto. Y una vez más, si les gustó este video, dele click, suscríbase, escríbanme sus comentarios. Me encanta leer lo que piensas de cada uno de los videos que hacemos para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares porque esta es una información de muchísimo valor en este momento. Ok, bueno mi gente, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.